¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que muchísimas gracias. Ojalá que no se ha divertido tanto con nosotros. Me hubiese faltado toda la creación física también. Y de salud por todas las cosas. Pero... Tenía que cortarme por la mitad porque no puedo abrir. Básicamente era así. Así que... Muchísimas gracias. Y recuerde, recuerde claramente que en esta vida no hay imposibles. Está. No te dejes mentir, o no te dejes mentir, o no te dejes mentir. Pura mentir. ¡Vos podés lograr y mereces todo lo mejor! ¡Gracias! ¡Dios no bendiga! ¡Y se va a estar así todos! ¡Chef! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!